El Orejas Flores borró las fotos de su esposa Ana Xiu Xiu en la red social Instagram. La pregunta es ¿por qué? Todo esto se debe a una supuesta conversación que tuvo el Orejas con una de sus seguidoras que dice así. Están buenos los videos. ¿Y cuántos años tienes? Casi 20. ¿Y tú? No, yo tengo 25. Corazoncito y emoji. ¿Ya viajaste? En la cual no se ve nada malo, ni subido de tono. Lo que nos pone en duda por qué sacó las fotos. Si él no estaba en falta, ¿acaso se pelearon? Además, la esposa puso este post en sus historias de Instagram. A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel, solo me alejo. Tal vez le incomodó ya que la conversación sería de enero de este año, poco después del matrimonio. La página que publicó esta dichosa conversación comunicó que en la semana publicará más pruebas de la supuesta infidelidad. Por ahora nos queda esperar, pero ya que el Orejas es tendencia en Twitter, los memes están a la orden del día. Sobre todo este que dice que fue Kathy Sainz quien maldijo el matrimonio por quitarle el buquete a la novia. O también las declaraciones de Jefferson Farfán, donde nos habla que el Orejas no es nada santo. Piensan que el Orejas es tranquilo, no tiene nada de tranquilo, es más vivo que todo. Calladito y todo, ¿no? El cocudito nomás se hace. Sí, 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 sí. Lo tengo más bravo, yo lo tengo, don Blau lo tengo. Ahora pues, ¿dónde están los que se iban a separar? Si el Orejas era infiel, se acabó el chisme por hoy. Y si este contenido lo ven en otro lado, pues sí, porque yo... Yo soy Jimena Moral. Gracias.